¿Qué opinas de la captura del expresidente Álvaro Colón? Sospechosos de participar en la aprobación de un contrato anómalo para la prestación del servicio del transurbano, hoy el expresidente de la República, Álvaro Colón, y varios de sus exministros fueron detenidos por las autoridades durante 14 allanamientos realizados en la capital guatemalteca. Eran las 8 de la mañana cuando los aprendidos fueron remitidos a la Torre de Tribunales, donde se les explicó el motivo de su detención. Los capturados fueron el expresidente Álvaro Colón, y Luis Alberto Ferrate, exministro de Ambiente y Recursos Naturales. Segundo, el sistema de prepago también permitía controlar las transferencias, ya no haber efectivo también se evitaba o había menores posibilidades de corrupción.